La querencia, buena carne, buen vino, carnes y verduras de primera calidad, conoce nuestra cava y degustaciones, envíos a domicilio sin cargo, avenida Valparaíso 3682, teléfono 461 7088, la querencia, buena carne, buen vino. Nos vamos hacia Villa María para ver lo que sucedía entre San Martín y Palermo Bajo, un bajo que quería marcar las diferencias que a priori tenían en el partido y así lo iba a encontrar por empuje, por esfuerzo, por encontrar espacios y también por deficiencias del conjunto de San Martín que está teniendo un 2017 complicado en este inicio del torneo oficial luego de lo que fue coronarse campeón en el torneo de integración. Vamos viendo los tries que iban llegando del conjunto de Palermo Bajo, iba a ser Villa el que llegara a apoyar el primero y después de un muy buen movimiento iba nuevamente a ser Vioto el que llegara a apoyar el segundo try del partido, el segundo try del Palermo Bajo que ya al comienzo del juego empezaba a marcar las diferencias. Un Palermo Bajo que tiene un equipo bastante exaltado que viene jugando juntas un par de años, quizás por allí hay algunas posiciones que peque de juventud pero habrá que esperarlo. Otra vez Villa llegaba al try para empezar a estirar diferencias, Vioto que le pega al fondo, le va a caer justo la pelota en sus manos para que aproveche un espacio y termine otra vez en el lingol tricolor. Los delanteros debajo que van hacia adelante, el referee Núñez iba a marcar try penal, algo que se está dando de manera recurrente en el rugby de Córdoba. Otra vez bajo que va adelante con Villa para que se la ceda a Palacín y sea en medio de Ascrown el que llegue al lingol contrario. Ahora es el turno de Farfán, muchos tries, marcó Palermo Bajo, 10 fueron en total. Aprovecha la debilidad en la defensa para que sea grosso el que llegue a una nueva conquista, mientras que San Martín iba a tener este try como del honor, para llamarlo de alguna manera a través de Abaca. Iba a seguir llegando Palermo Bajo al try a través de su juego, iba a ser Farfán el que apoyara nuevamente en el lingol rival y después iba a quedar tiempo para florearse a través de esta jugada de Martín Mayneri. Buena pisadita para adentro y para afuera para a pura velocidad de Kassen llegar a lograr apoyar el último try del partido, el último try de Palermo Bajo que le ganó a San Martín en Villa María 64 a 11. Y cuando llega la noche me late el corazón.